Un 31 de mayo, un gran artista nació, de inigualable talento, músico de corazón Donde sea que se paraba, siempre brillaba al cantar, Rey Diamante le decían, por su versatilidad Él compuso muchas cumbias, y a muchos hizo bailar, y hoy disfruta con los grandes, la pachanga celestial Junto con Rubén Baeza, y también Rigo Tobar, ya se armaron una orquesta, para empezar a cantar Chucho Pinto toca el piano, Tito Puente en el timbal, también Eleazar González, la guitarra va a tocar Estará Rigo Domínguez, en el bajo sí señor, y el señor Arturo Caimés, tocará con su acordeón Nos dejaste un gran legado, de tu gran inspiración, hasta luego Rey Diamante, te dedico esta canción Te vamos a recordar, con todo el corazón, con tu carisma y tu gran talento, que le ponías a la animación Te vamos a recordar, con todo el corazón, por tus canciones que nos dejaste Cumbias que tienen mucho sabor, te vamos a recordar, con todo el corazón El paquetito y la tiene grande, son una muestra de tu labor Te vamos a recordar, con todo el corazón Con esta cumbia te recordamos, un homenaje para el mejor El compuso muchas cumbias, y a muchos hizo bailar, y hoy disfruta con los grandes, la pachanga celestial Junto con Rubén Baeza, y también Rigo Tobar, ya se armaron una orquesta, para empezar a tocar Chucho Pinto toca el piano, Tito Puente en el timbal, también Eleazar González, la guitarra va a tocar Estará Rigo Domínguez, en el bajo sí señor, y el señor Arturo Caimés, tocará con su acordeón Nos dejaste un gran legado, de tu gran inspiración Hasta luego Rey Diamante, te dedico esta canción Nos dejaste un gran legado, de tu gran inspiración Hasta luego Rey Diamante, te dedico esta canción Te vamos a recordar, con todo el corazón Con tu carisma y tu gran talento, que le ponías a la animación Te vamos a recordar, con todo el corazón Por tus canciones que nos dejaste, cumbias que tienen mucho sabor Te vamos a recordar, con todo el corazón El paquetito y la tiene grande, son una muestra de tu labor Te vamos a recordar, con todo el corazón Con esta cumbia te recordamos, un homenaje para el mejor Y suena el mambo, Rey Diamante Y va doble como te gustaba Y no olvides saludarme al abuelo allá donde estás Ahora estás seguramente cantando con él Y también salúdame a Víctor Mesa Páblalo Te vamos a recordar, con todo el corazón Con tu carisma y tu gran talento, que le ponías a la animación Te vamos a recordar, con todo el corazón Por tus canciones que nos dejaste, cumbias que tienen mucho sabor Te vamos a recordar, con todo el corazón El paquetito y la tiene grande, son una muestra de tu labor Te vamos a recordar, con todo el corazón Con esta cumbia te recordamos, un homenaje para el mejor Y así te recordamos, Rey Diamante Toda tu gente de Santiago Sula De San Lorenzo Chimalpa Y por supuesto, los Tropi Báilalo Y esto se va, hasta Oaxaca Ya nos encontraste Ahora te invitamos a que te suscribas y actives la campanita Para que veas videos todos los días de la mejor cumbia del mundo Estamos cumbiando el mundo ¡Si señor! ¡Bienvenido! 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 ¡Bienvenido!